¿Qué es el agua en Puebla? El agua está privatizada. Tal parece que algunos o ya se acostumbraron o ya se conformaron de que sea una empresa quien decida, como el juez repartidor, a quién le da suministro de agua y a quién no, a quién le hace corte de drenaje y a quién no. Esta situación no puede continuar así. Por eso yo no bajo la guardia. Desde el Ayuntamiento de Puebla seguimos luchando por la remunicipalización del servicio del agua. No podemos hoy celebrar estas buenas voluntad de la empresa cuando anuncia que no habrá durante la contingencia cortes. Estos y algunas otras medidas que informaron son meros paliativos. Algunos de buena o de mala fe han sugerido que sea el municipio de Puebla quien dote de agua en esta época de crisis. A ellos les recuerdo que desde hace unos años le quitaron esta facultad al municipio de Puebla. Pese a que no tenemos la rectoría del suministro del agua, le entramos al quite. Por eso quiero anunciar que esta administración dotará del servicio de pipas y el suministro de agua potable a colonias populares y aquellas de alta marginación que en esta contingencia requieran del vital líquido. También he solicitado de manera urgente e inmediata al SWAPAP que convoque a sesión extraordinaria del Consejo Directivo para exigirle al concesionario que implemente acciones contundentes y no efímeras de relumbrón o engañosas como se han dado a conocer. De todo esto les iré informando en los próximos días. Por el momento me despido de esta emblemática fuente en el aniversario de la Fundación de Puebla. Hoy con una dinámica distinta por la contingencia pero convencida absolutamente de que saldremos avante de esta. La ciudad de Puebla la construimos todas y todos, todos los días del año. La ciudad de Puebla